Sería un acuerdo para un momento histórico. Yo no creo que tengamos que volver a los blancos y negros y a la gente hacerle que renuncie a sus ideales y a sus aspiraciones máximas. El asunto es la Euskadi del año 2021, la de los 20, 25, 30 próximos años, cómo quiere gobernarse, autogobernarse y cuál debe ser su relación con su entorno. Esa es la clave. Yo, si a mí me pidiera mis deseos íntimos, le diría que la aspiración máxima de todo nacionalista, de todo soberanista es lograr la independencia, pero no podemos desconocer que estamos en Europa, no podemos desconocer que las relaciones políticas en este momento son más de interdependencia que de independencia, que las independencias se consiguen cuando otros te declaran independiente, cuando tú te declaras, que también es verdad y hay que tener en consideración que una parte de la población vasca no se siente impelida o no siente la necesidad de esa independencia. Por lo tanto, ¿qué tenemos que buscar? Lo que antes decía, ese punto mínimo común denominador que primero en Euskadi surta o que haga surgir un consenso grande, lo más amplio posible, de que lo que estamos haciendo es lo que conviene a nuestra sociedad y después un acuerdo también político de respeto bilateral entre las dos partes con el gobierno del Estado.